entre lágrimas louis fonsi revela su mayor tristeza que tal amables seguidores de tele farándula bienvenidos a un nuevo vídeo si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando cuando falta poco menos de una semana para el comienzo de la nueva temporada de la voz louis fonsi toma las redes sociales para expresar una profunda tristeza que lo aqueja la familia del cantante puertorriqueño louis fonsi está de luto por la muerte de su suegro el padre de la modelo española águeda lópez según anunció ella misma este martes en las redes sociales hoy hace dos semanas desde que te fuiste y no sé acostumbrarme a que ya no estés acepté la voluntad de dios y entendí que es ley de vida pero eso no hace que me duela menos escribió águeda lópez en instagram al publicar una foto del sol cayendo sobre el mar se trata de la primera confirmación de la familia sobre el fallecimiento del padre de la española un amigo me dijo que la pena de perder a un padre nunca se va que sólo aprendes a vivir con ella y aquí voy papá un día a la vez concluyó la ex miss toledo 2000 y madre de micaela y roco los dos hijos del artista puertorriqueño las primeras señales de que algo sucedía en la familia las había dado el propio luis fonsi al publicar una foto en la que se le veía cabizbajo con un mensaje que decía ha sido un comienzo a este 2020 lleno de retos y pruebas situaciones difíciles a nivel personal y todo el dolor que está atravesando mis hermanos boricuas ahora se sabe que sus palabras se referían al fallecimiento de su suegro en españa y a la serie de sismos que han sacudido a puerto rico su país natal estos son los momentos donde uno tiene que llenarse de fuerza de fe y simplemente echar para adelante va a ser un gran año vamos a estar bien y vamos a salir de esto recuerden que el mundo pertenece a los optimistas yo no me voy a dar por vencido y tú manifestó luis fonse quien comenzará este domingo la segunda temporada de la versión estadounidense de la voz en español que se transmite por la cadena telemundo déjanos tu comentario sobre esta triste noticia comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto